Amigos, nuevamente tenemos otro proyecto a realizar Esta vez va a ser un pequeño buró Pero el cliente lo pidió en la forma del clásico videojuego Los cubitos estos de si consiguen una interrogación del icónico juego de Mario Bros Lo vamos a hacer en MDF de 18 milímetros Y aquí ya tengo dibujado lo que es el cubo Va a ser de 60 por 60 Para eso ya saqué las medidas porque no todo va a ser 60 por 60 Ya que no va a haber cortes de 45 Si fueran de 45, todo tendría que ser de 60 con el corte y ensamblaría fácilmente En este caso no va a ser así Tenemos dos tapas, la tapa de arriba y la tapa de abajo Estas van a ser 100% de 60 por 60 No hay ningún problema, esas van a ser las dos tapas De ahí vamos a sacar lo que es la puerta Al haber tapa arriba y tapa abajo son 1.8 y 1.8 Son 3.6 los que hay que restarle a los 60 Entonces la puerta queda de 56.4 por 60 De este lado De ahí serían las laterales Las laterales como de igual van a quedar por debajo de las tapas También van a medir de alto 56.4 y de ancho En este caso la puerta va a ir metida ligeramente Los 1.8 para que quede al paño con los 60 de arriba Entonces quedaría de 58.2 Ambos lados Y ya lo que es la tapa de atrás Va a ir totalmente por dentro Para que de este lado No quede digamos el canto del MDF Ni arriba ni abajo ni en un lado Va a quedar totalmente por dentro Y entonces va a ser de 56.4 por 56.4 De ahí tenemos una Vamos a hacerle aquí una pequeña división Que no se la dibujé Esa división Va a medir igual 56.4 de acá Porque va a ir por dentro Menos 1.8 menos 1.8 a los 60 Queda de 56.4 Lo mismo hacia el fondo Le vamos a quitar 1.8 de la tapa de atrás Menos 1.8 de la puerta Entonces queda de 56.4 Estas serían las medidas Una vez que ya las tenga cortadas Y empiece a armarlos Continuaremos con el video Bueno amigos Continuando con la construcción del cubo El buró en forma de cubo Lo que hago en este caso Porque mi sierra circular Perdón Mi sierra de banco Mi sierra de mesa Su máximo es de 52 del corte Y lo que estoy sacando son de 60, 58 y 54 Entonces yo me apoyo de esta guía Que construí Fue de las primeras que hice Cuando empecé a comprar mis herramientas Para esta sierra circular Que yo tengo En un video vi este Que le ponían un Al no tener un sistema De aspirado De aspersión Lo que tengo es Bueno en un video vi Que le pusieron uno de estos botes Y le hice nada más Unos pequeños Orificios Para que Pudiera salir el aire Que avienta Y quedara atrapado Lo que es Todo lo que es El polvillo del corte Entonces Eso me ayuda a no Ensuciar mucho Y esto fue lo primero que construí Fue mi pequeña guía Pongo un pequeño Este Una pequeña L De De aluminio Con varios tornillos En todo el contorno Para que no se Se mueva al momento De pasar la sierra Y Pues este es el tope De la sierra Aquí pasa el disco Entonces Yo trazo mi línea Sobre lo que quiero cortar Y lo que hago Es colocarla La guía justo al ras Y el corte Es bastante Bastante bueno Cortes menores A 52 Pues ya los hago Aquí en la Sierra de mes Pues esta guía Me ha ayudado bastante Pues entonces Les decía Aquí ya están Algunos de los cortes Tengo 5 Este Perdón Tengo 6 Con la división Me faltaría Nada más Un lateral Entonces Es el último Que sacaré Y empezaré El armado Bueno amigos Continuando Aquí con el El burón Tipo El burón Forma de tubo Ya está armado Les decía La tapa de arriba Es de 60 centímetros La tapa De aquí al lado Igual Aquí tiene 50 La tapa Esta La lateral Tiene 54.6 Más 1.8 1.8 Y 1.8 De cada lado 56.4 Perdón 1.8 Serían los 60 Estos son los laterales Este lado Va a ser la puerta La tapa La arriba La tapa Tiene 60 Se observamos Le queda aquí Un pequeño Este Un pequeño Borde Aquí Aquí es donde Va a entrar La puerta Es igual De 1.8 Lo que queda acá Es lo que va A acomodar La puerta Para que Al momento De cerrar La puerta Pues quede En parnavaja Entonces Este Y hay una división Que también ya corté Que va aquí en medio Y lo que es El fondo Entonces Ahorita lo que estoy haciendo Es rezanar un poco Lo que es las Donde se hizo la unión Queda un pequeño huequito Entonces Hay que taparlo Para que Se vea Listo este lado Porque Lo ideal hubiera sido Hacer cortes De 45 Y eso me permitiría Que esta parte Pues quedara liso Ambos lados Y no se viera Esta unión Y no hubiera necesidad De tener que Estar en esta parte Pero Si no fue posible Hacerlo así Entonces queda así De la puerta Queda acá Lo que voy a hacer ahorita Es voy a Remojar un poco De mi De lo que es La pasta que yo Ocupo para rezanar Esta yo la compro Lo que hago Lo voy a Echar un poco de agua Para hacerlo un poquito Más Es más aguado Y se lo coloco A estos A estos cantos Para que Como está Luego Se va a absorber Y entonces Le paso una 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 lija fina Del 240 Y ya queda Bastante liso Listo Queda listo Para este Pintar Y ya no se nota Lo rasposo Del canto Eso es lo que Estaba yo ocupando Para sellar Los cantos Ya que En muebles anteriores Siempre me quedaba Un poco rasposo Y se veía La diferencia Entre esta parte Y esta Y ya con esta técnica Les digo Pues ya Queda bastante Bastante liso No pareciera Que es este No pareciera Que es MDF Ya que Cuando trabajamos El MDF Y no Serían los cantos Es evidente Que Esa parte Es la del canto Entonces ya Con eso Lo estoy solucionando Una vez que ya Este Terminado Esa parte Y voy a Proceder a pintarlo Lo voy a pintar Así como está Ya que Me ha ocurrido Que al interior Se me brisa Mucho la pintura Entonces para que Tenga la pintura A donde salir Voy a pintarlo Todo el contorno Al final voy a colocar La tapa del fondo Y la reprisa De en medio Lo voy a meter Con pequeños Clavillos Aquí al costado Un poco de rezanador Y le voy a poner Una capa de pintura Nada más A los costados Ahí no hay ningún problema Y ya no se verían Los huecos De los clavillos Y así garantizo Que en el interior Me quede bastante Este Arejo Digámoslo así Y ya nada más Por la parte De todo el exterior Sería que se le echará Una capa Esto va a quedar Pintado de amarillo Ya que como es El cubo de Mario Bros Aquí va a llevar Unos signos de interrogación A los Dos Dos costados Y la tapa arriba No porque tiene relieve Esa va a ir pintado En blanco Pero se lo voy a pintar Por aparte Y se lo voy a colocar Al final también Por aparte Esto va a ser En color amarillo Entonces Este Se le hacía Una vez Que ya Está pintado Pues ya se lo estaré mostrando Bueno amigos Entonces como les decía Miren aquí Ya tengo Mi Este Mi Lo que es Mi resanador Bastante Aguado Entonces lo que voy a hacer Es Les decía Proceder a colocárselo A todo lo que son Los cantos Yo lo que hago Es aplicarlo Con el dedo Es mucho más Este Más sencillo Si observamos Este Por lo mismo De que está Bastante Húmedo El resanador Lo que hace Es absorberse Perfectamente En el canto Entonces Te voy a dejar Que seque Si observamos Te voy a dejar Que seque un poco Le vuelvo a dar Una segunda pasada Y Y hasta el día De mañana Que Mañana Por la Por la mañana Tengo contemplado Pintar Ahorita voy a terminar De colocar Lo que son Las bisagras Voy a colocar Este Voy a sellar Los Los cantos De la puerta Voy a sellar La repisa De en medio Y algún otro Pequeño Desperfecto Que tuviera El El MDF Todo eso Lo voy a sellar Y una vez Que Este sellado Pues ya lo dejaré Listo Para pintarlo Mañana Por la mañana Para que lo que es El resanador Seque perfectamente Y Quede Este Bastante O quede Bastante Bueno Quede bastante Listo esta parte Y podamos Pintarlas Sin ningún problema Entonces procederé Hacerlo Y Hasta adelante Continuamos Ok amigos Lo que vamos a continuar Haciendo es Colocar la puerta La puerta va a abrir De este lado Hacia acá Bueno De este lado Va a ir las bisagras Bueno si observamos Acá Ya este Ya fueron cubiertos Lo que son los cantos A todo el contorno Del Del mueble Y por lo tanto Ya sigue La cuestión De la colocación De las puertas La puerta va a ir De este lado De este lado Se van a sostener Las bisagras Vamos a ocupar Unas bisagras Rectas Estas de casaleta Me parece que se llaman Lo que vamos a hacer Es sacar Los bocados Donde van a ir colocados Esta parte Es la que va hacia Hacia La puerta Y esta parte Va hacia El mueble Digamos Quedaría así Y ya se hace Hace el movimiento Para el cierre De esta manera Tiene sus medidas Este Los primeros Que vamos a hacer Es sacar Lo que es el bocado Normalmente Son 10 centímetros De aquí Hacia acá Se coloca la línea De ahí se mide 2.2 Hacia acá Y ahí es donde Se va a centrar Se va a centrar Para colocar la broca Lo mismo Son 10 De aquí Hacia acá Y de ahí Son 2.2 Para eso Yo ocupo Esta broca Que compre Muchos lo hacen Con el Con el router Pero lo que yo Lo hago es Con el Taladro Compre esta broca Es exclusivamente Para eso Este es De la marca Makita Y ahí vienen Las especificaciones De ancho Mide 34.9 Milímetros 35 milímetros Digamos Entonces pues Se pone a 2.2 Para que al final De cada lado Queden casi 5 milímetros Eso se lo coloco Yo al Taladro Y este El centro Que observamos Acá Lo coloco Obviamente En el centro Donde Donde yo marque Entonces vamos a proceder A hacer eso Bueno entonces Amigos Les decía Vamos a hacer Lo que es Las operaciones Para que a mí No se mueva La pieza Lo que coloque Es una Aquella prensa Aquí en el centro La coloco La fijo bien Lo que es Mi mesa de trabajo Tiene Digamos Un pequeño Una pequeña Separación Entre la base Y la tapa Entonces Está perfectamente La prensa Ya colocada La La fresa O la broca En el taladro Como les decía Y coloco La punta Justo en el 2.2 Y procedo A Hasta ladrar Me apoyo De la misma De la bisagra Para colocar Y ver que Prácticamente Quedo bien Y no tiene juego De hecho Con la experiencia Me he dado cuenta Que es prácticamente Que entre todo Nada más Lo que es la broca La ventaja De esta Puerta Es de 18 milímetros Y para 15 milímetros Se cuida mucho Porque A veces Nos pasamos Como Esto tiene 12 milímetros Realmente 13 La punta Puede Pasar Y quedar Un pequeño Yito Del otro lado O si lo hacemos De más Pues le sacamos Todo el bocado Entonces La ventaja De esta puerta Que es de 18 milímetros Tengo bastante Margen De Digamos Para Para Perforar Pero Como les decía Con la experiencia Pues ya Más y más Tocos Cerrativos De todas maneras Este Me aseguro Con la Con la misma Bisagra Sacamos El excedente Lo colocamos Y observamos Que entra Perfectamente Entonces Ya quedó Este No es así Entonces Nada más Es cuestión De colocárselas Y colocarlas Acá Para presentarlas Para que tenga Un buen juego Y A la puerta La dejé Un milímetro Arriba Un milímetro Abajo Si hay necesidad De un poquito Más Pues habíamos Recortado La puerta Otro milímetro Más Para que No raspe Al momento De cerrar Entonces Esa sería La cuestión De la colocación De la De la Puerta Bueno amigos Este Ya quedaría Así presentado Les decía Ya está Totalmente Resanado A los costados La tapa De atrás Aquí Nada más Está sobrepuesta Al final Vamos a Colocarla Bien Una vez Pintada Unos clavillos Acá Resanamos Y le echamos Nuevamente Una capa De pintura Encima Ya no se verá Aquí quedaría Ya la puerta Este Ya está Lo que son Las bisagras Una pequeña División Intermedia Nada más También se ha colocado Unas piezas Ahí para que Lo sostenga Pero quedará Exactamente A la mitad Nada más Para que quede Este Presentado Acá tenemos Al momento De De cerrar Tenemos un Pequeño Un pequeño Juego Entonces Eso se corregirá Moviendo aquí Un poco Las bisagras Y Si en su defecto No quisiera Corregirse Entonces Lo que haríamos Sería Este Lijar un poco La parte de abajo El problema De esta puerta Es que es muy ancha Estamos hablando De una puerta De 60 De ancho Entonces Y es MDF De 18 Entonces tiene Un poco de peso Por eso es que Se cuelga al final Pero ya buscaríamos Cómo corregirlo Entonces Ahí ya está Embonado Y Lo único que faltaría Es pintar en amarillo Y en estos Coscatados Colocarle Lo que son Los signos De interrogación Pero Esos también son Al final Bueno amigos Estamos continuando Ya con Lo que es El El buró Les decía En forma De cubo De Mario Bros Aquí ahorita Lo que hicimos Fue poner Una primera capa De pintura amarilla La que estoy Ocupando Es un sistema Chromagood Se llama Base Base de agua Este es un color Amarillo Amarillo O no recuerdo Pero bueno Es un amarillo Más o menos fuerte Y entonces Lo que hice Fue ya darle Una Una pequeña pasada El detalle Es con Con esta Pintura Es de que A veces Cuando le ponen Un poquito más De agua Tiende a chorrear Entonces aquí Esto pues Se irá a componer Ya con Con las Otras capas Encima Esta es la primer Capa para que Vaya sellando El MDF Porque si le Voy a dejar Que seque Más o menos Una hora y media Dos horas Para que quede Bien asentado Y ya no estoy Ocupando demasiada Pintura Ya está pintado Prácticamente Todo Ahorita lo que voy a hacer Es en lo que En lo que esto seca Voy a pintar En lo que es El este El fondo La puerta Y el El paño De entremedio Nada más que Este Solo compré Un litro Al parecer Este mueble Va a absorber Muchísimo más Yo creo que Si se requiere Mínimo dos litros Del litro Que ya se prepararon Nada más que De medio litro Si es muy Es mucho Lo que se está Llevando de pintura Bueno amigos Continuamos con El pintado De lo que es El buró En este caso Estoy pintando Lo que es La división De intermedios Bueno El intermedio Del buró Si observamos De este lado Nada más Tengo El sellador Que les comentaba Para el cubrecanto El resto De los Tostados No lo tiene Ya que Van a quedar Adentro del mueble Lo primero Que vamos a pintar Es la parte De abajo De la división Bueno Siempre Bueno Yo lo he pintado De esta manera Porque Al final A veces Dlician Esta parte Y quedan Las marcas De lo que se Tiene Entonces Por eso Lo pinto Yo así Entonces Vamos a Pintarlo Bueno Amigos Este Ya esta Acabado Lo que es La pintada Ya esta La parte De atras La parte De encima Al final Le di Una capa De este De pulio uretano Y ahorita Lo que vamos a hacer Es colocar Los Los signos De interrogación Esto lo vamos a hacer Con La pistola Neumática Es Es muy fácil Tres Cuatro Clavillos De cada uno En este caso Aquí es un tornillo Pero Ahí es donde va a terminar El signo de interrogación Entonces va a quedar oculto De ahí La La División Esta Fijada También con clavillos De hecho Lo que hice fue Pintar Nada más La pura estructura El fondo Y las repises Se las pinté Por aparte Por lo que les comentaba Que se brisa Y después Los Los coloque Y Resané Un poco Ahí se logra Distinguir Muy poco Resané Y posteriormente Volvió a dar Otra capa de pintura Para que se ocultara Un poco Y al final Pues ya El Poliuretano Entonces Así queda Ahorita una vez Que esté terminado Ya Con las letras Colocadas Ya le tomaré Un pequeño video Para que veamos Cómo quedó Bueno amigos Está terminado Ya el buró Si observan Ya tenemos Los signos De interrogación Colocados Al contorno De este lado También Los podemos Observar Perfectamente De este otro lado También El otro Que se hizo Fue ponerle Unas pequeñas llantas Ya que Como es un buró Para un pequeño Pues lo puede mover Fácilmente Por donde El quiera Está la puerta Abrimos la puerta Y este Y adentro Tiene una pequeña Este División Entonces Ya quedó Es un cubo Muy bonito De Mario Bros Entonces No olviden Dejar su like Al video Y suscribirse Al canal Está en una vuelta Uri No Tres Tres Tres